Y me acuerdo yo que me inclinaba mucho por las canciones muy sentidas, como por ejemplo Yo no tengo plata hoy, pero la tendré mañana Entonces me puse a hacer canción y hice como un porro, imagínense Lo que yo hice por primera vez en mi vida, comencé yo a hacer como voces Primero voces, hacía primera voz, me di a conocer fue con eso Yo pasaba mucho por donde Omar Hele, porque yo es el grupo más cotizado que tenía la costa en ese momento Yo quería estar ahí, un avance musical demasiado majestuoso Omar Hele me dijo, entra pues, vamos a probarte ¿A quién le escribe esa canción? Es una canción que lo hice una novia que yo tenía Víctor esos arreglos los tomó en cuenta, les gustó mucho el estilo que yo se la di Y hizo una composición con esos arreglos lindos Fueron a mi casa y yo le canté la canción Ese amor inconfundible a su esposa Mi esposa ha sido para mí un ángel del cielo Sin ella, Jorge Balbuena no tuviera un historial tan importante en el amor Mi esposa es una de las mujeres que más le han hecho canciones románticas en el vallenato Ediomed pues se dio cuenta que yo le podía aportar Era importante para él, que le gustaba lo que yo hacía Que tuvo pues la paciencia y la confianza en que yo iría avanzando Yo a mis hijas le pregunto mucho, le pregunto a mis hijas ¿Qué te parece esta canción para Silvestre o para Martín? Yo siento que volví a nacer desde el momento que te conocí Ahí veíamos y escuchábamos a Jorge Balbuena Un gran músico, un gran compositor, un gran productor Y por supuesto, arreglista Me atrevo a decir que las canciones grabadas a este compositor En un 99.9% Todas son éxito Es que si escuchamos canciones como Si no peleamos Por un error ¿Cómo puedo ser feliz? Mis hijos y ella Empezamos a buscar y a buscar Ahí va a estar Jorge Balbuena Nos quedamos cortos en definir la calidad de músico La calidad de compositor de este gran personaje Una charla amena, llena de anécdotas Para todos ustedes que nos dejan sus buenos comentarios En nuestros contenidos Bienvenidos Bienvenido a Checho Díaz Es un placer tener aquí al hijo de uno de los que fue grande en la guitarra Sebastián Balbuena Y la señora Sara Quintero Bienvenido Gracias Checho Un placer para mí Poder hablar con tu gente Con tus seguidores Con la gente que ama nuestro folclor vallenato Y bienvenido Bienvenido A mi casa Para decirle al mundo Que aquí estamos Haciendo algo por nuestro folclor Informando Llevándole los detalles Y bueno Y las canciones que son de ustedes Canciones que a lo largo de los años Siempre nos identificamos de una u otra manera Hasta el sol de hoy Jorge Balbuena Entregándole música a todos sus seguidores Por todas partes Bueno sí Yo hago como un pare Un pequeño pare Hasta que Dios me da como la señal Y comienza a fluirme Cosas nuevas Y yo pues sí Ya comienzo este año Otra vez a salir Con artistas grandes Con nuevas canciones Con los Balbuena Que vamos a retomar Desde ya Pues también Con otra canción de mi autoría Vamos a sacarla a nivel mundial Porque Los Balbuena se escuchan en México En Ecuador En Argentina En todas partes Entonces este año Creo que va a ser un año muy bendecido Y estamos llenos de amor De ganas de trabajar De hacer música A la edad 7, 8 años Y ya empezaba a gustarle la música Eso fue en la finca Eso En la finca de mi abuelo Queda por allá por Codazzi Por desastre Vi el desastre Ahí Cuando Como yo mi niñez La vivía ahí Hasta los 8 más o menos 8 años Desde 2 meses más o menos Que nací en Beupar Yo viví toda mi infancia En la finca Ahí descubrí yo La música Porque me encantaba Yo siempre escuchaba la radio Escuchaba los programas De Guatapurí De RCN De Radio Reloj De alguna vez Macondo Nunca se me olvidé De esas radios Y Y siempre escuchaba música Y me acuerdo yo Que me inclinaba mucho Por las canciones Muy sentidas Como por ejemplo Yo no tengo plata hoy Pero la tendré mañana También me inclinaba Por una canción De Carlos Huerta Tendré que vender las casas Porque si yo se muerta Porque yo tengo vivienda Esa bohemia Que ponía Carlos Difunto Carlos Huerta Bueno eso a mí me llegó mucho Y así fueron mis inicios Esas ganas de querer Escribir una canción O primero Empezó a Lo que es aprender A tocar guitarra No Primero fue Componer Porque yo cuando Había Nosotros aprendimos A nadar En un pozo Allá En un río pequeño Que había en una finca Y los muchachos grandes Los primos Los hermanos grandes Hicieron un pozo Quitaron las piedras Hicieron un pozo hondo Y ahí aprendimos a nadar Yo de 6 años Ya era Ya mejor dicho 5 o 6 años Ya nadaba Ya me iba solo Para el río Y Ahí aprendí a nadar Y una vez Había una silueta En el En el río Por Hay un palo De ceiba Un palo frondoso De caucho De ceiba Grande Y había una silueta Y a través De mi papá Que llegaba echando Los cuentos De una culebra Que se llama Patoco Patoco Que pica el ganado Y Ahí me daba Mucha risa Ese nombre Patoco Y Por curiosidad Yo dije Voy a Inventar Un río El río Se lo voy a poner El nombre Le voy a poner Patoco Entonces Yo puse Que el río Se llamaba Patoco Entonces Me puse A hacer canción Y hice Como un porro Imagínense Lo que yo hice Por primera vez En mi vida Ni siquiera fue un vallenato Hoy que conozco De música Me doy cuenta Que es un porro A pesar de que No nací En Córdoba En Sucre En la tierra Del porro Fíjense Que Dios Es tan maravilloso Que la música Es universal Y Y se contagia Uno Y yo hice Una canción Que dice Que Y en las aguas Del río Patoco Me fueron A visitar Y en sus aguas Miré su rostro Mujer linda Celestial La 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 El río Patoco Me trae Recuerdos Miro tus ojos Tu labio tierno Cuando me miran Me dan ganas De llorar Pero suspiro Que la tengo Que olvidar Cuando me miran Me dan ganas De llorar Pero suspiro Que la tengo Que olvidar El río Patoco Esa fue mi primera canción Y la hice de ocho años Maestro Pero llegaron a grabarle La canción El río Patoco Nunca, nunca Ese río Patoco Es mío nomás Fue inquieto Con la música De hecho Hay una anécdota Muy entretenida Muy buena Con Omar Gélez Él quería entrar A Los Diablitos Es más Admiraba A esa agrupación Le decía El binomio de oro chiquito Escuchemos Esta anécdota Contada Por el mismo Jorge Balbuena Cuando yo me voy A Villadupar Ya como de nueve Diez años Por fortuna Al lado De mi casa Vivían los Rada Alberto Rada Dios lo tenga La gloria Gran acordeonero Esa familia Que quiero mucho Que yo me crié De muchachito Con ellos Y allí Parrandeaban mucho Entonces yo me la pasaba Era en el techo Comiendo mango Sin camisa Y viendo las parrandas Y a veces me veía Y me volaba Y me metía allá En las parrandas De la gente Ven poniéndose la camisa Como diez años Diez, once Y bueno Y me gustaba estar ahí Nada más A Miguel Herrera Cantar A Juaco Pertúa Freddy Sierra Entonces con Andrés Con Andrés Veleño Con Bueno Pero estaba muy pequeñito Y el segunda voz Porque yo Pero Juancho Juancho Gele Un día Hombre Omar Escucha el muchacho Escucha el pelado Escúchalo Hombre Pero él no me creía Porque yo tenía Estaba muy muchachito Muchachito Sí Pero yo sí Estaba bien afilado Con el bajo Y Omar Me dijo Entra pues Vamos a probarte Entonces Cuando él me vio Que yo tocaba bajo Oye Pero ese pelado Si toca Yo te lo dije Yo te lo dije Bueno Vamos a probarlo Y me probaron Y me quedé con los diablitos Ya Para resumirle Me quedé con los diablitos Como Año y pico Como bajista Y luego me llaman Los pechichones Como guitarrista y bajista Y así fui Pues Escalando En cuanto a Al instrumento Me llama Jorge Doñate Y después me llama Diomede Ahí con Diomede Ya hago un ciclo De ocho Nueve años Toda esa era De Juancho Roy Donde ustedes escuchan Toda esa guitarra Y con Doñate también Porque ejemplo Este solo Que Ese solo Se volvió muy Muy famoso En Me Pides Tanto Jorge Maruena En la guitarra Enamorada Y entonces Ahí Dios Me escuchó Vamos a buscar A ese muchacho Quien toca Y tal Entonces Ahí fue mi carrera Entonces De ahí Para acá Hice la carrera Musical Como guitarrista Y productor Ya arreglista Ya tocaba acordeón Ya hacíamos arreglo Con Juancho Roy Y ya me volví Pues Una pieza Muy clave Humildemente Fundamental Para Diomedes Y bueno El papel que hice Ahí como productor Y como guitarrista Sobre ese primer éxito Nacional Que le entrega Los Diablitos Por un error ¿A quién le escribe Esa canción? Por un error Es una canción Que le hice una novia Que yo tenía Que estaba yo Muchacho Muchacho A esa edad 14 años Adolescente Y antes Uno era orgulloso Cuando uno decía Esa fue Yo fui el primer novio De ella Eso era un Un lujo Eso era un lujo Unos trenando Imagínense Mierda Y estábamos jugando Fútbol por allá En una plaza Iba pasando La novia mía Y cuando Yo iba bien bonita Así caminando Y orgulloso Con mi novia Y yo iba a la novia mía Ella dice La novia mía Y dice un amigo De los pelados Pero ese fue El primero Mía Que tuya El primero Novia mía Ay Dios mío Hasta ahí llegó El fútbol Eso me cayó Como un balde De agua No puede ser Raro Si yo fui Noviecito de ella Cuando empezamos Y tal Joda Que Dios Con ese dolor Hasta lloré Y yo me decía Hermanito Nos vemos más tarde Me duele la pierna Me duele el pie Y me voy a jugar Y yo le dije La voy a seguir La voy a seguir Porque esto Yo voy a arreglar Con ella Que es lo que es Y la seguí Y le pregunté Acá Jova Tú si eres Me echaste mentira Me engañaste Me dijiste Que Pedro Fue tu novio Pedro me dijo Que hubiera sido Tu novio Y tú nunca me dijiste Tú enamorado de mí Pero no es No me echaste mentira Me echaste mentira Eso no te lo perdono Y se puso a llorar Entonces Por eso es que dice Que Me hiere con tus ojos Y te veo llorar No lo hagas más No lo hagas más Marché hasta mi alma Por lo que ha pasado Viste Lamentos Que darán Sentí a mi vida Y la felicidad Promesas Que quedaron En nada Hasta ahora Que deñe Un ave Que al volar No elevas Y cortaron Sus alas Por un error Borraste Tú Todo el amor Bueno Ese fue el error Haberme mentido Hay una tendencia Musical Hoy en día A través de aplicaciones Las canciones Vuelven a tomar fuerza Esos clásicos Hablemos De clásicos Yo hice un video Hace tiempo De estos fenómenos Con canciones Como No le temas al amor Que es de Fabián Corrales Canciones como No te vayas De Omar Geles En fin Muchas canciones Que han vuelto A revivir Y en el catálogo De Jorge Balbuena Hay una canción Que ha tocado El corazón De las personas Nuevamente La grabó Miguel Morales Y Víctor Rey Reyes Que en paz descanse Como puedo Ser feliz Se está escuchando Por supuesto Nuevamente En las redes En las emisoras Las personas La piden Y aquí el maestro Nos cuenta Acerca De esta canción Recuerdo Como hoy Que fue Víctor Rey Y Miguel Morales A mi casa Creo que era La primera producción Con Víctor De hecho Yo le entregué Se la entregué En acordeón Y le hice Unos arreglos Muy importantes Y Víctor Agarró Pues humildemente Esa información Pues no es Con el fin De ego Ni nada Ni informar A la gente Superioridad Ni nada Sino que hace Parte de la historia Y Víctor Esos arreglos Los tomó en cuenta Les gustó mucho El estilo Que yo se la di Y hizo Una composición Con esos arreglos Lindos De hecho Pues Fueron a mi casa Y yo le canté La canción Anda mi alma Triste otra vez Si nuevamente Volví a enamorarme De alguien Que no conoce El amor Me ha dejado Herido Y se fue Marchó muy lejos Negando mi vida Tita y confundida Llena de dolor No encuentro La forma De amar Uy Ya se comienza Uno Casi a llorar A veces Uno tenía Momentos Difíciles En la relación Y Y a veces Uno pensaba Cosas así Y se elevaba Y lo convertía En canción Y cuando sale Farid Tortilla Esa canción No dudes De mí Obviamente El maestro Sigue reflejándole Ese amor Inconfundible A su esposa Pues sí Claro Eso Mi esposa Ha sido Para mí Un ángel Del cielo Porque Pienso que Sin ella Jorge Valbuena No tuviera Un historial Tan importante En el amor En la música Esas canciones Tan reconocidas Como 10 razones Para amarte Gracias señor Como calidad de vida Como Necesito tu amor Como bueno Infinidades Y pienso que Mi esposa Es una de las mujeres Que más Le han hecho canciones Románticas En el vallenato Y Le doy gracias a Dios Por ella Por mi familia Por mi vida Por el clorovallenato Por todo eso Y las palabras Me sobran Para decir Que estoy enamorado Y las palabras Me sobran Para decir Que estoy enamorado Con Diomedes Marcó Una época Muy importante En Jorge Yo pienso Que Cada quien El aporte Que hace Humildemente Nosotros en esta vida Somos un complemento Por eso valoro mucho Mis muchachos Músicos Que de hecho Son de Chinú Todos Saludos Para Chinú Para Córdoba Valoro mucho Porque cada quien Hace parte De un conjunto Que hacemos Todos un esfuerzo Para que se oiga Muy bonito Lo que queremos Brindarle al público Entonces Diomedes Pues se dio cuenta Que yo le podía aportar Que lo que Que mi aporte Era importante Para él Que le gustaba Lo que yo hacía Que tuvo Pues la paciencia Y la confianza En que yo Iría avanzando Y eso fue Lo que hizo Diomedes Diomedes Empezó Yo empecé ahí Dándole Y Diomedes Fue viendo Pues el desarrollo Fue viendo El aporte Y se amañó Con su guitarra De hecho A veces Habían Presentaciones Que la guitarra Mía se escuchaba Más duro Que él Sí Entonces Imagínense Pero eso quedó ahí Y quedaron Esas guitarras Quedaron Emplasmadas En el fútbol Vallenato Y en esa historia Diomedes Juancho Y Iván Zuleta Aquel momento Que nunca Pasó Yo lo esperaba Para ser Feliz Se pasó El tiempo Y todo Se acabó Y la tristeza Se abueña De mí Por favor No me dejes Que yo te necesito Olvida todo Y vuelve A ser feliz Conmigo Voy a confesarte Lo que yo siento Lo que yo pienso De nuestros amores Lo grande que tú Para mi vida Yo creo que Yo creo que Lo bonito De mis sueños Nadie más Como tú Podrán No perder Tanto Como tú Haces Podrán Derretir Mi alma Con solo Un beso Ahí me contaba Un señor Lleno De experiencia Y sabiduría En cuestiones De amor No se debe jugar Con el sentimiento Y ya jugué Por eso hoy en día Me arrepiento Pero cuánto lo siento Que a veces quisiera Volver a no ser Realmente Una de esas canciones Son como Como uno de los diplomas Más Más importante Que tengo En mi historia musical Definitivamente Las interpretaciones De Diomedes Eran únicas Y todas eran diferentes Y todas eran Extraordinarias Pienso que todas No podría decir una Me gustó mucho Gracias señor Porque parece Que la hubiera hecho él Y yo mujer Por eso hoy en día Me arrepiento Pero cuánto lo siento Que a veces quisiera Volver Me dio el alma A esa canción Y parece que la viera Yo creo que le estaba pasando Algo parecido ¿Hace parte su papá En medio de esta Historia musical? Gracias señor Hace parte Muchas personas Mi papá entre uno Y personas Que me dieron consejos También Como Maestro Villogranado Como El mismo Jaime Pérez El mismo Rodolfo Castilla Gente que fueron Que estuvieron conmigo Porque yo Me topaba Y me bajaba En la habitación Era con ellos Con gente mayores Con el señor Ovidio Con Jaime Pérez Gente que Que fueron mis amigos Mis compañeros Siempre pues De habitación Y yo Yo era un muchacho Más joven Pero Pero yo no tomaba Ni nada Y ahí me gustaba Estar siempre al lado De la gente mayor Porque le aprendía mucho Una canción Que se convirtió En un Como en una Una solución En una solución De una manifestación De un sentimiento Un arrepentimiento Verdadero Porque realmente Ahí está la canción Pero Lo fundamental De todo eso Es El arrepentimiento De verdad Y que la persona Crea Que si realmente Se arrepintió Y cambió Y se quedó Con la más buena Y recordando El gran Martín Elías Yo siento Que volví a nacer Desde el momento Que te conocí Mi reina linda Desde que de ti Me enamoré Toda mi vida Te lo entregué Desde ese día No me quedé Espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal Que tuve suerte Y pude Conquistarte La canción Diez razones Para Marte Es una canción Que no es clásica Es una canción De estos tiempos Que gustan En discotecas En parranda En fin En muchos lugares Es una canción Que tiene melodía Que tiene letra Y tiene Por supuesto Un buen mensaje Para quien iba Esta canción Antes que Martín Elías La grabara Aquí nos cuenta Esa canción Estaba Yo la tenía ahí Como que Estaba escrita Nada más No le tenía Proyección De hecho Comencé a buscar Los candidatos A quien le podría Yo mostrar esa canción Y el primero Que pensé Fue Silvestre ¿Verdad? Silvestre Tancón Y ya Silvestre Me había grabado Calidad de Vida Ya me había grabado Un éxito Yo dije No, tengo que darle A Silvestre Otro éxito Y después Cuando me llama Martín Mire, ¿cuánto maestro Me va a dar una canción? No sabía Qué darle Yo a mi hija Le pregunto mucho Le pregunto Hija ¿Qué te parece esta canción Para Silvestre O para Martín? Yo siento Que volví a nacer Desde el momento Que te conocí Mi reina linda Desde que de ti Se convirtió en la cédula Diría yo De la trayectoria De Martín La familia La familia hace parte De su vida musical Y la tiene muy en cuenta En cuanto a su trabajo Mis hijos Han salido También músicos Cantantes Mi hija Daniela Es compositora Todavía no ha salido Al aire Pero mi hija Daniela Toca piano Es compositora Valeria Valeria es cantante De un grupo Católico En Estados Unidos Se llama Alfarero Y ella le canta Música para Dios Y hace gira Para Brasil Para México Estados Unidos Canta música Para Dios En la actualidad Cómo se está moviendo Está con algo nuevo O lo está cocinando Qué hay para mostrarle A su gente Bueno ahorita Me estoy encargando Al lado de mi manager Kini Monterrosa De mi grupo Oscar Muñoz Los muchachos en Chinú Todos los que estamos Haciendo Un papel muy importante Es sacando De las gavetas Todas mis canciones Dándole a conocer A la gente Que son mis canciones Que las canto Pero me falta mucho Me falta mucho Estamos haciendo Vamos a hacer un DVD Dos DVD Creo que vamos a hacer Y estamos trabajando Sobre eso Para fomentar La información Para que la gente Sepa cuáles son Mis canciones Y identifiquen A Jorge Balbuena Con las canciones mías Y de hecho Pues ya ha sacado Un disco nuevo También Para que la vamos a lanzar Para México Con los Balbuena Estamos trabajando Simultáneo Con esta proyección De mis hermanos Y yo Vamos a hacer también Cosas nuevas Para nivel internacional Que Dios me perdone Todos los pecados Que me perdone La mujer Que amo Por los malos momentos Que por mi pasado Que me han dado tiempo Ahí me duele El alma Lo duro por Dios Todos los instantes Que en tu vida Calidad de tiempo Calidad de tiempo Porque sentimiento Se le acaba el tiempo Calidad de vida Porque hay heridas No del mismo beso Yo creo Que no me alcanza el corazón Para adorarte mi amor Por lo buena que tú has sido Conmigo Conmigo Tú Me dedicaste Y sin Toda tu vida Tu valor Ahí está Dios De testigo Yo pienso que lo más importante Para mi vida Ha sido eso Reconocer Que realmente ha sido Dios Que ha hecho Todo en mí Y que me dio premios Como mi familia Mi esposa Mis hijos Mis hermanos Mi mamá Mi papá Los amigos Los premios Que me ha dado Dios A través de De mi existencia Y a través de mi talento Pues a muchos amigos Y gente agradecida También con mis canciones ¿Cómo define Miguel Morales? Miguel Morales Es un cantante original Cantante auténtico Milde Un hombre Un hombre Que marcó la historia En el folclor vallenato Y le dio Una representación A la música romántica A nivel mundial Iván Villazón Uff Una voz Muy muy representativa De la educación musical De un vallenato bonito Un vallenato Bien claro Un vallenato Sentido Y muy sereno Yan Carlos Centeno Muy conocedor De los más avanzados Cantantes Diría yo El más avanzado Cantante Que ha dado la música Vallenata Además también Un gran compositor Extraordinario Artista Jorge Oñate De los pilares Más grandes Que tenemos En nuestro estilo musical Yo pienso que son Uno de los manantiales De ahí se recoge Muchos artistas Como Villazón Ahí vienen muchos Del mismo Silvestre Tiene 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 ahí Como su poquito De Influencia De Jorge Oñate Poncho Zuleta Oh imagínese Ese es otro Otro de los padrotes Diciendo así De los que sin ellos El folclor vallenato No tuviera esta importancia Diomedes Díaz Diomedes Díaz El que revolucionó Todos los estilos Y el que le puso Una diferencia Y traspasó Todas las fronteras Y todas las Las expectativas De la música Saludos para toda esa gente Seguidores de Checho Díaz Seguidores de Jorge Balbuena Y como siempre Esa gente que recuerda Sus clásicos Porque son unas canciones Extremadamente espectaculares Con poesía Y con mensaje claro Y hoy por hoy está ¿Cómo puedo ser feliz? Pegada En la radio Se está escuchando En las redes sociales Ni se diga Bueno de verdad Muy agradecido Porque esas canciones Que pegan otra vez Imagínense Y gracias también A las discotecas Gracias al establecimiento A todos los villares A todos los establecimientos Que ponen mi música Y ahí es donde la gente Se enamora Ahí es donde se pegan Las canciones primero Y después viene la radio Pero se pegan primero En los establecimientos Por eso agradezco mucho A toda esa gente Que apoya mis canciones Que apoya el folclor vallenato Porque también Si no peleamos Fue también Yo pienso que uno De los primeros De los primeros fenómenos En esto de la música Que se pega Después de vieja Si no peleamos Ya también fue Fue otro fenómeno Con Enaldo Barrera Bueno Saludos para toda su gente A través de nuestras cámaras Checho Díaz Vallenato Maestro Checho Gracias hermano Por esta visita tan grata Y gracias hermano También a usted Por venir Y también a tu público Por amar mis canciones Y por darme esta oportunidad De conocer un poco más De Jorge Valbuena Yo busco un amor Que me quiera Y me comprenda Y en ti encuentro Lo necesario Para mi vida Aunque no te conozco Pero hoy Te hablaré de mi pasado De mi pasado triste Sí De mi triste pasado Quise experimentar La fórmula más grande de vivir La fórmula para enllarte de mí Y no puedo lograrlo Y no puedo lograrlo Imposible evitarlo No te puedo olvidar Nunca imaginé que me cansar Nunca imaginé que me cansara La fórmula más grande de mi vida No quiero Pero me duele Que cambie Arrópate Poncho Sileta A pesar que no me quieres No voy a llorar Si te fuiste de mi lado Tú sabrás por qué No fue por falta de amor No fue por falta de caricia Porque yo te di Quisiera saber Lo que mi alma siente Tu realidad La curiosidad Que aumenta La angustia en mí Es una zozobra Que me invade todo Y no me deja en paz Dime la verdad Mi amor Aunque duela Dime la realidad Te digo la verdad Porque soy sincero La muerte Te voy a demostrar Que yo nunca Te he mentido Ayer Vi pasar Tu cariño Caminando Hasta el mar Como si quisiera No amar Irse lejos Y ser libre Sin parar Muchos cantantes De la vieja escuela Y los nuevos de ahora Han creído en el catálogo De este gran compositor Este gran músico Que por supuesto Sigue su trayectoria musical Llevando sus canciones A muchos lugares Aquí en Colombia Y fuera del país Gracias por dejarnos Sus buenos comentarios Y nos vemos en una próxima Con más historias Yo soy Chacho Díaz Yo soy Chacho Díaz Hola Yo soy Chacho Díaz